En el área de la salud exclusivamente, hace bien poquito estuvimos entregando en Salto un móvil que funciona como mamógrafo, que fue un aporte completo de la delegación del Uruguay en Salto Grande a través de un ómnibus que había salido de funcionamiento y un mamógrafo de última generación que se compró con asesoramiento del Instituto Nacional del Cáncer. Y eso va a funcionar en todo el departamento de Salto, principalmente en aquellos lugares más alejados a la ciudad y la idea de fondo es también, en coordinación con ASI, las dirigiones departamentales de salud, llevarlo a departamentos vecinos de Salto. Hemos trabajado con la Comisión de Salud Bucal, entregando un móvil para la Comisión de Salud Bucal de Presidencia de la República. Con las Intendencias de Río Negro estamos trabajando en la finalización de una obra en un puerto, en una estación fluvial en la ciudad de Nuevo Berlín. Con Paisandú tenemos todavía proyectos que están a definirse. Con Bella Unión hemos aportado recursos para la adecuación de una zona de camping costero al río Uruguay. Con Salto hemos trabajado en un acceso a las termas y prontamente estamos empezando a financiar obras en el pueblo Belén. El objetivo fundamental es contribuir de manera conjunta con las instituciones y siempre poniendo por delante la opinión técnica o de las intendencias o de los ministerios en aquellos proyectos y procesos que de alguna manera contribuyan al desarrollo de la región. El Ministerio de Turismo también ha sido un fuerte beneficiario de nuestros fondos a través del Corredor de los Pájaros Pintados, donde nosotros hemos firmado hace un par de meses un convenio con el Ministerio de Turismo, por el cual contribuimos con 200.000 dólares en dos proyectos concretos. Uno es la Ruta de los Sabores, que es un proyecto que el Ministerio tiene para que en el Corredor de los Pájaros Pintados, que va desde Soriano hasta Artigas, difundir y fomentar la cocina típica de cada localidad ribereña del río Uruguay. Y el otro es un proyecto de señalética que va a contribuir o ayudar a la mejor difusión de los lugares de interés en el Corredor. ¿Se manejan cifras en este periodo, por ejemplo, o en una determinada cantidad de tiempo? ¿De cuánto se viene? Sí, sí. Nosotros en este año vamos a terminar ejecutando en el entorno de un millón y un millón y poco de dólares.